Hoy y vuelvo. Seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y a esta hora Ernesto Cortés, editor jefe del periódico El Tiempo, está con un invitado muy especial hablando de todo este tema de la seguridad en la capital del país, el tema de la prohibición de armas blancas. Está con el secretario de Seguridad. Buenos días Ernesto y buenos días secretario. Hola Aniga, muy buenos días. Buenos días, pues así como usted lo dice, desde muy temprano estamos desarrollando aquí en Arriba Bogotá un especial sobre este tema que es de la mayor importancia para los bogotanos. El decreto que expidió hace pocos días la administración distrital para controlar el porte de armas blancas en la capital. Ustedes han visto ya la intervención de la Secretaría de Salud, lo que viene sucediendo en el tema de Transmilenio. En fin, pues falta el hombre que protagoniza esta noticia que es el secretario de Seguridad Jair García esta mañana aquí con nosotros. Secretario, muy buenos días. Ernesto, buenos días. Bueno, rápidamente para empezar a contarles a nuestros televidentes. ¿Qué se entiende por arma blanca? Bueno, cualquier tipo de arma cortopunzante, aquí hay dos énfasis en esta medida. El primero de ellas es que estamos restringiendo la venta de armas blancas en el espacio público. Sí. ¿Y qué nos preocupa especialmente y nos ha pedido el alcalde? Entornos como transporte público, es decir, Transmilenio, número dos parques y número tres entornos escolares. Pero arma blanca es un puñal, es una navaja, es una manopla. Es cualquier tipo de elemento cortopunzante, así se define, que pueda afectar la vida y la tranquilidad de los bogotanos. Pero el decreto lo que prohíbe es la compra, la comercialización, la venta de armas blancas o que alguien le encuentre un arma blanca, portando un arma blanca en el transporte público, en el espacio público. Esa es la pregunta clave, Ernesto. Tiene los dos componentes. El innovador es el que tiene que ver con la restricción a la venta en el espacio público, pero también trae una restricción que hoy es vigente en el Código Nacional de Convivencia, que es el porte. Usted hablaba ahora del especial que está teniendo sobre armas blancas. Hemos incautado más de 12.000 armas blancas en Transmilenio. ¿Este año? Este año. Eso ya lo podíamos hacer, pero estamos volviendo a traer para mandar el mensaje completo. ¿Solamente en Transmilenio 12.000 armas blancas este año? Solamente en Transmilenio y por eso hay dos elementos que nos preocupan. Número uno, 45% de los homicidios ocurren con arma blanca en Bogotá. Número dos, lo veamos en la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, 58% de los atracos utiliza arma blanca. Es decir, estamos trabajando en los dos aspectos, hurto y prevención del homicidio. ¿Cómo hace uno para disuadir o cómo hace uno para controlar el tema de las armas blancas cuando hoy en un reportaje que aparece en el periódico El Tiempo, yo sé que la medida hasta ahora comienza, secretario, pero en el mercado de las pulgas, en el espacio público, en las ventas callejeras, en sofisticados centros comerciales, uno pasa por esas vitinas donde venden cosas especializadas y allí en cuenta las armas blancas que las están exhibiendo las están vendiendo. ¿Eso es permitido a la luz de este decreto? Bueno, en primer lugar nosotros excluimos los establecimientos de comercio, pero queremos hacer un trabajo con la policía fiscal y aduanera. Y es que nos preocupan esas armas blancas tipo pata de cabra, que son chinas, que valen dos mil pesos y que los venden en cualquier tienda de la ciudad. Entonces vamos a estar trabajando también el origen de esas armas blancas directamente en los establecimientos para ver si cumplen con todas las especificaciones de la DIAN y en el espacio público concentrados en estos tres entornos. Transmilenio, entornos escolares y parques, por supuesto. Si hay alguna madre de familia, algún padre de familia, incluso algún muchacho que lo está escuchando usted, y él sabe que en un sitio donde pasa regularmente venden cuchillos, armas blancas o esto que usted nos ha referido acá, esa persona puede denunciar, esa persona puede decir, mire, aquí están vendiendo cuchillos. Por supuesto, y lo que les estamos pidiendo a las madres, a los niños, a todos los que tengan conocimiento a través del 123, a través de los CAI, a través de las estaciones de policía para que podamos actuar. La idea es que todos estemos concentrados en que el arma blanca no esté afectando ni la vida ni el patrimonio de los bogotanos. Ahora, el decreto dice que usted tiene que demostrar la legalidad del deporte de arma blanca o de la tenencia de un arma blanca. ¿Cómo demuestro yo esa legalidad? Mire, nosotros creemos que es la excepción a la regla realmente. Lo que estamos viendo es que si usted es estudiante, por ejemplo, de una escuela de cocina, claramente tiene un carnet que lo acredita como estudiante, no vamos a estar persiguiendo esos cuchillos que a veces pueden estarse utilizando, por ejemplo, en las plazas para trabajar, para cortar la fruta. Claramente la actividad está asociada al uso de ese tipo de utensilios. Pero lo que estamos viendo, Ernesto, y lo voy a invitar a que conozca lo que estamos incautando, en la mayoría son este tipo de armas blancas que le estoy diciendo, que son chinas, que son baratas. Ese que está viendo hacia la derecha, ese negro que tiene cuatro huequitos, sirve uno, dos, tres, cuatro armas. Esas son las armas blancas que estamos encontrando en el espacio público, en su mayoría, y por eso vamos a trabajar con la polfa. Bueno, cuando ustedes hacen estos operativos, secretario, ese tipo de armas, generalmente, todas estas armas que estamos viendo, ustedes las incautan es básicamente cuando ha habido problemas de orden público, cuando ha habido un atraco, un asalto, un herido. No, en principio lo que estamos haciendo es verificación, el código nos lo permite, tiene una sanción de 200 mil pesos, es muy bajita para nuestro gusto. Recuerde que el alcalde nos ha pedido que solicitemos al Congreso de la República una ley para penalizar el porte de armas blancas. Esto no es un tema menor para la ciudad. Una última pregunta, porque se nos acabó el tiempo, secretario. Sanciones. ¿A qué se expone una persona, un individuo, que porte un arma de estas que hemos hablado esta mañana aquí, en el transporte público, mientras transita, en un parque, en un colegio? Es una sanción de cerca de 200 mil pesos la incautación del arma, y obviamente la persona estará obligada a hacer pagos y no iniciaremos los procesos que el Código de Convivencia nos permite. Bueno, 45% de los homicidios que se cometen en Bogotá se cometen con arma blanca. Pues ustedes calculen lo que eso significa, la tragedia, que eso significa deportar una arma blanca. Así es de que si usted también sabe dónde las están vendiendo de manera clandestina, pues ya se puede denunciar y ya las autoridades están al tanto. Yo le deseo mucha suerte con esta medida, secretario, porque se hace muy difícil perseguir armas blancas de una ciudad tan grande como esta. Estamos concentrados y muy conectados con la policía, así que vamos a trabajar muy duro en esto. Bueno, muy bien, Aníbal, ahí tiene usted la información completa para seguir con este especial que estamos desarrollando esta mañana a propósito de este decreto sobre las armas blancas. Secretario, muchas gracias. Gracias, Ernesto.